hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de no son juguetes el canal donde reseño las figuras de acción para las que me alcancen los dineros el día de hoy les traigo un unboxing muy navideño que viene directamente desde el polo norte de hot antes de abrir esta maravillosa caja les quiero recordar que se suscriban al canal y me dejen su like sus comentarios así como que me ayuden a compartir el vídeo con todo el mundo pero vamos a empezar de una vez esta es una figura que me llamó mucho la atención en cuanto la vi navidad es mi época preferida particularmente porque desde que era pequeño recibía muchas figuras y me gusta mucho toda la decoración y la alegría que envuelve está esta temporada entonces en cuanto vi esta figura dije no te pases necesitas ser mía así que vamos a abrirla y les quiero mostrar nada más la belleza que viene aquí adentro aquí un poquito de suspenso y tenemos un fabuloso es no trooper edición navideña de la star wars black series y la verdad es que estoy encantado no no pueden ver mi cara ahorita me parece increíble me gustó todo me gustó desde el empaque me gusta cómo se ve la figura entera la verdad se lucieron estos muchachos del hasbro como pueden ver es un snow trooper está basado en el diseño original del snow trooper pero con temática navideña vamos a empezar con el empaque el empaque tiene pues algo de parecido a una especie de papel para envolver regalos quiero que vean un poquito más de cerca en los detalles ven aquí hay cascos dark vader simulando ser copos de nieve aquí tenemos cascos no se alcanza a ver los cascos del snow trooper y tiene pues varias estrellitas y motivos navideños regresando a la parte del frente pues tenemos una ventana este se nuevo empaque de la black series por cierto no no he reseñado ninguna figura porque de hecho no tengo ninguna figura además de ésta con este tipo de empaque pero lo que están haciendo ahora es dejar de lado el empaque tan cuadrado no sé si para efectos de gastar menos en material de empaque o para nada más un simple rediseño pero como pueden ver reducen el tamaño de la ventana frontal a pesar de que sigue siendo amplia y ocupa la mayor parte del frente tiene esta especie de corte en ángulo que en lugar de ser todo un rectángulo tiene una especie de trapecio o algo así en la parte de arriba tenemos el nombre de la serie star wars black series en la parte de abajo el personaje un snow trooper edición de holiday o de navidad en la parte de la izquierda de la caja tenemos esta especie de tarjeta de de y para junto con otra vez el nombre de la figura del lado derecho de la caja tenemos un moñito y en la parte de atrás tenemos un resumen pequeño de esta figura simplemente dice celebra las temporadas de fiestas con figuras especialmente diseñadas de star wars de black series porque además de esta yo conozco otra que no pude conseguir que estaba basada en el range trooper pero con pintura que hacía referencia a santa claus pero bueno ya que vimos el empaque que les parece si pasamos a lo mero bueno bueno y aquí tenemos al snow trooper fuera de ese empaque esta figura yo creo que es más bien de decoración no tanto de colección por ahí ahorita vamos a checar la cuestión de las articulaciones pero claramente lo que vale la pena es el diseño no sé si lo usaron para utilizar los snow troopers que le sobraron y no tener que tirarlos o si específicamente volvieron a fabricar este esta figura solo para la época de navidad les quedó bastante bien sin embargo no esperen una gran posibilidad o mucho potencial de ésta para que lo puedan mezclar con todas sus demás figuras como edición especial vale la pena como una figura de acción no tanto pero vamos a verla más de cerca empecemos con el diseño lo que les mencionaba ahorita es que esto es un repintado claro de los snow troopers anteriores no le hicieron ninguna modificación al traje hasta donde se no tuve yo esa figura nunca la compré pero pues el traje es yo lo vi bastante similar en las imágenes de hecho diría que exactamente igual y como pueden ver los colores predominantes son el verde y el rojo tonos muy navideños en realidad la mayor parte es plástico moldeado ya sea plástico duro como es el caso de estas sombreras o el caso de la armadura del pecho o plástico flexible como es el caso de los faldones donde podemos ver sus bolsillos donde llevan su equipamiento militar o en la parte de atrás este backpack que es removible también es totalmente verde solo plástico moldeado tiene algunos detalles ya moldeados no tiene nada más pintado y en general les quedó bien el resto de la figura está en plástico rojo moldeado de igual manera plástico firme en realidad salvo la parte de aquí del del casco esta bandana que traen es relativamente flexible de hecho no sé si se alcanza a ver que se alcanza a flexionar perdón un poco y sólo tienen algunos detalles pintados por ejemplo esta misma bandana pueden ver estos parchecitos blancos que lo hacen ver como bastón de caramelo la verdad están pintados no son los mejores pero bueno tampoco están tan mal se ven bien delimitados claramente no tienen un patrón definido entonces no hay manera de juzgarlos por ahí aquí esta parte esta raya negra ya la traía esta raya se la hice cuando lo estaba probando de la articulación porque si lo hacen para acá no lo voy a hacer todo pero va a raspar con la hombrera y eso fue lo que le causó este responcito que le quitó la pintura blanca los visores está pintado de blanco con los ojos negros esto yo creo que se ve bastante bien no tengo mayor problema y estas tiras blancas en menos en la parte superior del casco si les se les excedió un poquito la pintura no está tan mal yo diré incluso que de lejos no se nota tanto pero pues creo que pudieron haber hecho un trabajo más limpio en la parte de abajo de las botas le pintaron las correas que tiene aquí sujetando todo esto en toda esta parte se las pintaron rojas y le dejaron las botas blancas me gustó mucho como lo hicieron la parte de los pies es totalmente negra y no sé en general la combinación es bastante bastante festiva y bastante acorde a la navidad en cuanto a las articulaciones pues vamos a lo trágico de esta figura en la cabeza por el mismo diseño de la bandana pues esto es lo más que pueda poder ver hacia abajo esta es la posición normal esta es la posición de hacia abajo hacia arriba pues no puede voltear porque lo topa la parte de atrás la parte de los hombros yo pensé que no se iban a poder abrir mucho en realidad se pueden flexionar los 90 grados con respecto al cuerpo las sombreras no estorban en el camino de la apertura pueden rotar 360 grados tiene solo bisagra sencilla que le da flexión de 90 grados al codo pero tiene también esta capacidad de girar sobre sí mismo la parte del brazo las manos no son intercambiables pero pueden girar 360 grados y tiene una bisagra que les permite flexionar hacia abajo y hacia arriba luego en la parte del pecho tiene una articulación giratoria esa funciona pues relativamente bien se van a topar con el problema de la armadura que pues como está diseñada como para conectar moverla va a implicar un poquito que se estorbe entre sí pero esto es plástico flexible entonces no hay tanta bronca con el movimiento sin embargo no se puede flexionar mucho hacia adelante ni hacia atrás esto es prácticamente inservible pero bueno puede girar eso es lo importante las piernas pues no pueden abrirse tanto por el faldón este de plástico flexible si lo quitan del camino tal vez obtengan un poquito más de flexibilidad no está tan mal pero pues tampoco lo van a poner a saltar ni hacer muchas poses no tiene una articulación de corte en la parte superior de las piernas que les permite girar 360 grados sobre sí mismas tiene una doble bisagra antes de pasar la bisagra perdón se pueden abrir hacia el frente unos 80 grados no pueden llegar hasta arriba en parte por el diseño y en parte por el faldón tiene una doble bisagra en las rodillas que le permite una buena flexión vamos a ver si se alcanza a ver aquí todo el potencial que tiene la articulación y en la parte de los tobillos o más bien del pie lo pueden flexionar totalmente hacia atrás lo pueden flexionar un tanto hacia adelante casi nada en realidad por el diseño de las botas y tiene un pivote que le permite hacerlos de lado a lado como pueden ver en cuanto a articulaciones es bastante inútil lo que les decía es más bien un accesorio de decoración para la temporada que una figura de acción que vayan a estar posando y vayan a sacarle mucho provecho a la funcionalidad de las articulaciones pero pues vamos a la otra parte que también me gustó que fueron los accesorios sólo tiene dos uno es su arma esta especie de lanza no no sé el nombre técnico para serles honesto me gustó el plástico translúcido que utilizaron aquí en la parte de la punta y en la pintura que le dieron a la parte del mango que lo hace ver de nueva cuenta como un bastón de caramelo bastante festivo y aquí sí tengo un problema no sé exactamente por qué le dieron esta lanza si la mano no está diseñada para sujetarla en realidad son como manos de gatillo si alcanzan a ver están diseñadas para blasters no para una lanza lo puede sostener sí pero no va a ser un agarre lo suficientemente fuerte por así decirlo de hecho si alcanzan a ver aquí se va a estar moviendo mucho esto creo que es un poco parte de la mano pero si lo alcanzan a notar aquí con la mano fija se mueve mucho no están específicamente diseñados para tener aquí la lanza incluso si la hacen hasta abajo yo creo que va a llegar más o menos como hasta aquí aquí si la pueden dejar medio fija no tampoco es el agarre más fuerte ni el más firme del mundo pero pues se ve bien supongo me gustó más bien el diseño de la lanza aunque mi temor es que con el roce con la mano esta parte de la pintura blanca se vaya a desgastar con el paso del tiempo y ese es el único accesorio diseñado para esta figura el siguiente es como un acompañante y es un porj un porj que está con pintura especial más bien una pintura similar al esquema de colores de un pingüino este me gustó mucho está muy gracioso a pesar de que sólo es plástico moldeado y la verdad es que la pintura no está tan bien hecha sé que es un accesorio complementario nada más pero se alcanza a ver vamos a ver si ustedes lo alcanzan a notar unos puntitos negros aquí en esta parte de la pintura blanca y en la cara también no está precisamente muy bien definido todo pero está muy curioso y sobre todo como le pintaron esta bufanda este simplemente es un accesorio complementario para que lo pongan aquí al lado de la figura bueno no se va a alcanzar a ver pero para que los poseen más o menos juntos o incluso independientemente no es necesario que estén juntos y en general creo que le da una muy buena ambientación navideña esta figura mide unas fabulosas las 6 pulgadas y media más o menos hasta la punta de su casco de hecho es como unas 6 pulgadas y un cuarto más bien y aquí la pueden ver comparada con más sin kaiser de bandai con spider-man de la versión homecoming de s3 words y con shiri de great toys y bueno es esta una buena figura más o menos depende para que la quieran insisto si la quieren para decorar o se la quieren regalar a un fan de star wars ahora de navidad es una excelente opción si la quieren para posar y algo hacer algunas otras cosas más propias de una figura de acción no la verdad es que no es tan buena le voy a dar tres etiquetas y media yo lo logré comprar en amazon méxico en 499 pesos pero pues claro que siendo una figura de star wars y una edición relativamente especial ya está agotada y no sé si la vayan a resurtir y salvo que la quieran para tener una colección completa de star wars realmente no creo que valga la pena gastar más que eso pero bueno aquí terminamos el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado recuerden suscribirse al canal así como dejarme su like y sus comentarios además de ayudarme a compartir el vídeo con todo el mundo recuerden seguirme también en instagram facebook y twitter como no son juguetes todo junto y sin espacios y antes de despedirme les quiero desear a todos una excelente navidad espero que la pasen bien no hagan reuniones masivas recuerden que estamos en cuarentena y deben cuidarse mucho pero aún así disfruten de esta fiesta navideña espero que la pasen de lo mejor y todos reciban las figuras que tanto quería les mando un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo y recuerden que si les preguntan no son juguetes son figuras de acción